Bienvenidos a Confesiones 23. La historia de hoy se titula ¿Soy malo por enojarme con mi esposa porque no hizo lo que le pedí? Hace unos días mis hijos encontraron un conejito y lo trajeron a casa. Nos rogaban que nos lo quedáramos, pero no podemos tener un conejo salvaje y tener ya varias mascotas. El conejito era lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo y traté de decirles amablemente a mis hijos que necesita regresar a casa con su familia. Estaban tristes, pero aceptaron retractarse. Sin embargo, estaba ocupado con el trabajo y no podía ir con ellos. Entonces mi esposa fue. Le dije que llevara al conejito a unos arbustos espinosos al final de la propiedad y lo dejara ir allí, porque ese es el lugar más seguro para hacerlo. Vivimos en una zona rural plagada de depredadores. Bueno, volví a trabajar. Pero un poco más tarde, mis hijos regresaron corriendo a la casa llorando ruidosamente, mi esposa los seguía, trataba de calmarlos y decirles que no estaba tan mal. Le pregunté qué pasó, y mi hijo mayor dijo que mamá hizo que soltaran al conejito en medio del patio, y un halcón se lo llevó. Incluso describieron los gritos del pobre conejito. Me sentí mortificado y luego enojado con mi esposa, por no dejar que las cosas salieran como le había aconsejado. Ella se defendió y dijo. Era sólo un conejito. Los niños lo superarán. Pero dije que eso estaba absolutamente mal, y le advertí sobre los depredadores. Y ahora nuestros hijos tuvieron que ver a ese pobre conejito dejarse llevar por un halcón. Nuestros dos hijos se encerraron en sus habitaciones y dejaron de hablar con su madre durante días. Y cuando intenta hablar con ellos, la llaman la asesina de conejos. He intentado mediar. Pero mis hijos todavía están enojados, y todavía estoy enojado con mi esposa por cómo fueron las cosas. Ella está enojada conmigo por no apoyarla y dijo que, como marido y mujer, siempre debemos apoyarnos mutuamente. Pero tuvimos una discusión en la que señalé en numerosas ocasiones que ella no me había respaldado. Ella también empezó a llorar y se fue a nuestra habitación a hacer pucheros. Estoy pensando que la cagué ahora. Entonces un amigo me dijo que preguntara aquí. ¿Soy yo el malo? Edición 1 Sí, entiendo que los halcones también necesitan comer, y están por toda nuestra zona. Simplemente no quería que mis hijos vieran eso siendo tan jóvenes, tienen cuatro y cinco años. Crecí como un chico de campo y mi esposa era una chica de ciudad. Cuando yo era niño, en cualquier situación similar con una criatura salvaje atrapada, intentábamos dejarla ir en un lugar donde tuviera una oportunidad de pelear. Edición 2 No le grité a mi esposa. ¿Dónde exactamente en mi publicación dice que hice eso? La amonesté, sí. Pero no grité. Ni siquiera cuando discutimos más tarde. Lo hicimos en susurros para que los niños no nos escucharan. Y no pude ir con ellos a soltar al conejito porque no podía salir de mi oficina. Trabajo desde casa la mitad de la semana, y tengo que estar cerca del teléfono en todo momento para contestar una llamada mientras estoy trabajando, a menos que sea durante mi hora de almuerzo. Tampoco llamé ni una sola vez a mi esposa mata conejos apodo que le dan nuestros hijos después de lo que pasó con el conejito. Y he tratado de hacer que se detengan. No llamaré así a mi esposa, es degradante y estaría actuando como un matón. Edición 3 Disculpas por tantas ediciones. Pero mis hijos no jugaban en el patio sin supervisión. Mi esposa es ama de casa, y estaba con ellos cuando encontraron al conejito. Regresaron corriendo a la casa con él y tuve que decirles que había que dejarlo ir. Edición 4 No puedo creer que tenga que hacer otra edición. Pero la gente sigue señalando algo. No, esto no fue copiado de algún video en línea. No he visto dicho video, pero no dudo que exista. Además, los halcones cazan animales pequeños todo el tiempo. Entonces, ¿es realmente tan sorprendente que esta situación le suceda a otras personas, además de las que grabaron un video del mismo tipo de situación? Ciertamente no lo creo. Y mi propiedad es casi en su totalidad una llanura cubierta de hierba, salvo la casa y un árbol. Soy dueño de cuatro acres. El césped se cortó por última vez el domingo. Entonces fue bastante corto. Ese pobre conejito también podría haber tenido un objetivo en la espalda, porque los halcones están dando vueltas en el área todo el tiempo. He estado luchando contra halcones desde que era un niño cuidando pollitos con mi vieja pistola de perdigones. Los conejitos son prácticamente una de sus cosas favoritas para agarrar. Por eso le dije a mi esposa que dejara al conejito entre los arbustos. Edición 5 Estoy tan harto y cansado de que la gente diga, los halcones también tienen que comer, o círculo de vida o eres el idiota por desafiar a la naturaleza. Cuando era niño, tenía que proteger a los animales de los halcones para mis abuelos. Los agricultores también tienen derecho a proteger a sus animales de los depredadores. No íbamos a dejar que los halcones entraran, y se llevaran todos los pollitos que quisieran. Lo que habrían hecho a diario. Sí, estaba ahí fuera con una pistola de perdigones, pero eso solo disuadió a los halcones más que nada. En realidad, nunca derribé uno. O, sí, golpeé algunos, pero apenas. Y todo lo que hizo fue hacerlos dar media vuelta y alejarse volando. No le he disparado a un halcón en 25 años. Nunca disfruté dispararle a nada vivo. Mi abuelo era el que estaba ahí con armas reales derribando halcones y coyotes. Pero crecí íntimamente familiarizado con los halcones que tomaban animales pequeños. Los halcones no tienen problemas para encontrar comida en toda nuestra zona. Pero son oportunistas, como lo son la mayoría de los depredadores. Por eso quería dejar al conejito entre los arbustos. Pero como dije en una edición anterior, no podía levantarme de mi escritorio. Lo cual mucha gente todavía no parece entender o no se molestó en leer.